Vamos a hacernos la foto, ¿vale? Sí, un, dos, tres y hacemos la foto, ¿vale? Dale, un, dos, tres... ¡Sí! No, así no, me estás haciendo tragar tus pedos, va a ver... ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Pero saca la mano de arriba, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Oye! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Qué madre, ¿verdad? Pero, venga, última, última... ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí!